Los viejos en la casa Y otros rumores siempre en mi espalda Me hacen pensar que les preocupo Cuando me ocupo de mi vida como realmente debe hacerse Pues en mis venas corre hipa Más que chisme entre sus parches Rumores que para ustedes terminan siendo verdades Creyendo en historias ficticias de grumis Que no escucharon rap en un cassette Y si le cayó algo ante usted Disculpe mi libre expresión El poder de mis palabras argumentando una acción Recorro el mismo camino, las mismas piedras pateo No me considero ateo, entre los míos me codeo Un caballero y gamin, un incansable aprendiz ¿Quién a los treinta y puta procura nunca mentir? Buscando la inspiración Va a ser la indirecta precisa Entre esta selva una noche más Un caballero y gamin, un incansable aprendiz ¿Quién a los treinta y puta procura nunca mentir? Buscando la inspiración Va a ser la indirecta precisa Entre esta selva una noche más Y ahora ya entiendo por qué Sigo empeñado en escribir y hacer mi rap sin freestyle Concentrado en mi epicentro Si lo entiendo es por qué el tiempo paso sin pedir permiso Cuando en cada segundo me refleje lo incorrecto Solo tengo un enemigo y ese soy yo mismo Mientras hice un mismo caso a viejos consejos Fracasos, recuerdos, tragos amargos Besos, saludos, virgidos Y honestidad de personas que ahora cuento entre mis dedos Pienso, aferrarme a mi papel pa' entretenerme Medito, me doy un chance con mi lápiz, me despito Viajo en el tren de los sueños al paraje inédito Escalafón en la estación Red Point está en la canción El único objetivo es tan hacer real hip hop Pues esta no es una opción Es underground profesión De estilos, combinación De frases y sonidos En libre expresión Con léxico que cambia del rap la visión Sin apostarle a los dados Nos movemos como podemos Ya nos han importunado Y así manifestaremos Que a pesar de las barreras Hay cosas que más inspiran Y si comprenden de lo que hablo Es porque hip hop respiran No es hacerlo por hacerlo Se trata de hacerlo clean No es medir quién es quién Pues pa' mí todos son friends En una cultura que nació Fue para menguar violencia Y otros andan en películas Contándome sentencias ¡Fat!